de nosotros, de vos y mía. ¿A mí quién me garantiza que vos no me vas a traicionar? Mírame los ojos. Mírame el alma. Siempre estoy hablando con la verdad, ¿o no? Vos solo tenés ojos para la pobreza. Vení, vení para acá. Cuando pienso en vos, veo un vacío en el estómago. El olor suyo, veo una arbechera. Cira. Cira, vení. Esa tal Dayana, de la que vos hablas, ya si es una... eso es un juego. Pero vos, amor, vos sos la verdad. Pues me estabas hablando en serio. Vamos, ¿qué crees? Mamá, mamá. Mamá. ¿Qué pasa? Eso de una persona manejando los hilos de un país suena teoría de la conspiración. Casos se han visto, ¿no? Precisamente estoy haciendo una investigación acerca de un mito urbano. Se habló de una persona que se dedica a manejar con hilos este país. Sería mucha casualidad que el tipo que usted está investigando sea el mismo que está involucrado con Santiago, ¿no? Eso depende del lado que lo mire. Me gustaría ser más fuerte, Santiago. Enfrentarme a mano negra es lo que más quiero, pero no puedo. Eres fuerte, Soraya. Eres fuerte. Te mataron a tu hijo. Acabaron con tu carrera, con tu vida y estás aquí metida con nosotros. Eres fuerte. Porque tú me ves viva por fuera, Santiago, pero por dentro estoy muerta. Siento mucho lo que te hice. Yo sé que por mi egoísmo destruí tu vida, Santiago. Por esa mentira absurda que te inventaron. ¿Tú sabías que me iban a involucrar con Tony? Sí, Santiago, perdóname. Por boba, por ambiciosa, por querer más. Terminé destruyendo tu vida, acabé con mi vida, acabé con la vida de mi hijo. Bueno, basta. No quiero más dolor. La muerte de Mateo es mi límite. ¿Entonces? ¿Entonces qué tenemos que perder si estamos muertos en vida al enfrentarlo a él? ¿Qué tenemos que perder al enfrentar a mano negra? El cartel no puede estar inestable. ¿Tenemos noticias de Dayana? No. Y aunque las tuviéramos, ustedes estaban muy entretenidos como para saberlo, ¿verdad? ¿Pasar un rico en el sofá? Mano negra. No, 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 Mariana. No necesito justificaciones. Que ustedes se acuesten una o mil veces no es mi problema. Somos adultos, mano negra. No es un juego, Moncho. Y no voy a permitir que se desestabilice la organización. Ahora, dígame, por ejemplo, ¿dónde está su químico? Se hable con él. Llega mañana. Ah, mañana. No quiero errores. Quiero que cumplan. Si Dayana no aparece con esa fórmula y el químico no saca el XY4 y ustedes siguen haciendo cochinadas en lugar de ponerle atención a las cosas importantes, no voy a ser yo quien haga el reclamo. Será la parca. La presidencia organizó un grupo específico para hablar con los actores intelectuales de la atentada. Ok. ¿La DEA también hace parte de eso? Sí. Valeria me lo contó. Valeria. ¿Y solo hablaron de asuntos de la DEA? Procrecia, discúlpame, pero ese comentario no tiene por qué hacerlo. La discreción y los asuntos personales se terminan en el momento que se des candidato a cualquier cargo público relevante. Candidato, con todo respeto, su agenda amorosa estaba más movida que ni la política. ¿Ese comentario está de más? No, no, no está de más. ¿Usted cree que nos hemos quedado todo el día aquí solamente para cuidarlo? Dile. Acaba de perder un puntaje impresionante en las preferencias electorales. Honestamente, yo creo que esta campaña se nos está desplomando. Quiero acabar con esos desgraciados. Tú no sabes el poder que tiene. Se me está ocurriendo algo. Uy, 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 doctor. Qué bueno. Pero cuénteme, ¿qué se le está ocurriendo? Es una locura. Por ahí dicen que de las locuras nacen las genialidades. Ese señor, don Sombra, es el bien chiscosito, ¿no? El loco, loquito, loco. No. Cuénteme, doctor. Alfonso Berrío. ¿Qué pasa si lo buscamos? Todavía no lo puedo creer. ¿Qué cosa? Que la segunda vez que salí, yo me sentí como más tranquila, con más confianza. Te veías tan sexy. Divina te veías. Ay, no se burle de mí. No me estoy burlando de boda. Ya que yo soy una señora. Una señora sexy. ¿Sabe que me sentí más segura la segunda vez por todas las palabras que me dijo Mateo Matiz? ¿Ah, sí? Sí, a pesar de haber quedado ahí desnuda, me sentí segura. A la pareja muy raro. Es raro, sí. Un tipo que habla mal de vos, después te ayuda, después hablas bien de él. A mí me cambió la vida. A pesar de todos los problemas que tengo ahora, con Catalina la Grande, con mi hija que no aparece, con Albeiro. Yo... yo me siento más segura con usted. Tía. Tía. Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Y hagamos travesura, ven, desquítate conmigo. Cuando el tiempo es un castigo, y ya tú sabes lo que digo, este amor no tiene cura, te rompe la armadura, esta historia está más dura. Tía. ¿Sabes que nos va a llevar a la policía? ¿Por qué? No me importa nada de cómo estoy con vos. No me importa nada. Mire, Daniel. Gracias. Estoy cansado de las muertes, Vanessa. Por eso dice que Lucía se fuera lejos, para que no se arriesgue a morir como estuvo a punto de hacerlo por culpa mía. O sea, que usted prefiere sacrificar su felicidad por su profesión. Toca. ¿Cómo así que toca, Daniel? Yo soy un tipo comprometido con mi carrera, de corazón. Qué fuerte eso que dice, cuidar a quien amas de la muerte. Así es. Todos vivimos con miedo a la muerte. Dime lo diga a mí. Cuando mi hija murió, yo sentí que me morí con ella. Yo sentí que nunca me iba a levantar. Pero cuando me levanté, entendí que las personas se van, las personas se mueren, pero uno tiene que seguir viviendo. Oye, que no me gusta para nada. Amor, no te preocupes, que esto es seguro. Yo lo sé, yo sé que este barrio es seguro. Pero ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa? Que de pronto a este bebé le vaya a dar por venirse antes de tiempo. Amor, escúchame algo. Este bebé te va a esperar, porque él va a esperar a su papito. ¿Me lo prometen? Te lo prometemos. Pues amo. No, mi amor. Que quiera vivir, así sea lejos de mí, pero que viva. no, no, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video